Mario Caida Televisión, aquí en el Costa Pacífica, en este viaje especial de Navidad, con el símbolo de la Navidad de este árbol, en el bar de chocolate, donde tenemos las delicias más ricas, con la exclusividad del cafeili y los chocolates más ricos de Nutella, en este viaje que emprendimos desde Buenos Aires hasta Brasil, llegando a Río de Janeiro y regresando a nuestra ciudad capital. Los invitamos a que disfruten con nosotros este viaje fantástico, esta semana a bordo del Costa Pacífica, con Mario Caida Televisión.